¡Suscríbete al canal! No tiene la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. ¡Corre! Se están grabando. No es un buen plan. ¿Por qué no? Porque están todos en el infierno. ¡No abres la puerta! I don't want this world. I want a new one. ¿Qué pasa? ¡Paco! Todo lo que cuentas es una locura. Hay que descolectar el mundo. Hay que encontrar el botón. Es una de las nuestras. ¡Una de las nuestras! Venida por mí, bastardos.